Hola, hola a todos. Les quiero dar la bienvenida a este Zoom que vamos a tener el día de hoy para aprender, para aprender en cómo utilizar las redes sociales. Mi nombre es Rafael Rojas y bueno, te felicito por haberte registrado a este Zoom. Y bueno, espero estés preparado, espero que tomes un tiempo de no tener distracciones, porque a veces como nos conectamos en la computadora y tenemos a veces varias pantallas abiertas, estamos un poco distraídos. Entonces te invito a que te enfoques en lo que vamos a estar compartiendo, porque puede ser la gran diferencia entre sacarle un gran provecho a las redes sociales o simple y sencillamente terminar como la mayoría de las personas que utilizan las redes de la manera incorrecta. Entonces, conforme comparto contigo, vamos a ir viendo unos gráficos que van a salir aquí en la pantalla para que tú los puedas ver. Si les quieres tomar una foto, como le llaman en inglés, un screenshot, para que después tú los puedas guardar y lo puedas revisar, adelante. Esa es la idea de la tecnología hoy en día. Entonces, sin más, entremos en detalle en el tema de las redes sociales. Sin lugar a dudas, vamos a ir viendo aquí unos gráficos, el correcto uso de una plataforma como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, por citar algunas de las más conocidas, para promover un negocio o un producto, verdaderamente es espectacular. Ahora, lo que suele ocurrir es que, como es algo relativamente nuevo para muchos de nosotros, y no me refiero a nuevo, a que acaba de salir, ya tiene años, pero es nuevo. Entonces, muchos queremos promover nuestro negocio. Yo, desde un principio lo quise hacer también, o mis productos, mis servicios, mi negocio. Y he ido aprendiendo a través de los años cometiendo errores. Literalmente he gastado decenas de miles, por no decir probablemente ya centenas de miles de dólares, en tratar de figurar esto de las redes sociales. Y uno va aprendiendo cometiendo errores. Y pues realmente no hay, a veces, cursos que nos enseñen qué hacer y qué no hacer. Y es precisamente lo que queremos hacer el día de hoy. Ahora, ¿qué funcionan? Funcionan increíblemente bien para aquellos que las saben utilizar. Por otro lado, para otras personas que no las saben utilizar, simple y sencillamente se rascan la cabeza y tratan y tratan y pasan mucho tiempo y esfuerzo, pero no logran alcanzar el éxito que buscan o que esperan, porque no saben cómo hacerlos. Pero, ¿qué funcionan? Funcionan increíblemente. Es más, es el vehículo que hoy en día se utiliza. Ya muchas empresas, hasta las noticias, televisión, programas en vivo, podcast, el famoso Facebook Live, videos, suscripciones en YouTube. Eso es el mundo de hoy. Entonces, queremos aprender cómo es que funcionan. Sin embargo, veamos la gráfica aquí. Y dice, un novato siempre creerá que Facebook o las redes sociales son la mejor manera para poder anunciarse y obtener prospectos tan solo con poner un post o subir un video. Pero un pleno ejemplo, ¿verdad? En el mundo digital, existen ciertos modelos de negocio donde el núcleo central de su éxito no está o no ha cambiado y nuestro negocio es uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Hay ciertos negocios que sí, efectivamente, esa es la nueva manera de comunicarse, pero hay otros negocios que no. Y, por ejemplo, el tipo de negocio en el que yo estoy, que es un poco más de contacto directo, de venta directa, de contacto con el cliente final directamente. Ese modelo realmente no ha cambiado. Sigue estando ahí. Las redes sociales simplemente es una ayuda, mas, sin embargo, no reemplaza. Y eso es lo que quiero que me entiendas. La gran diferencia entre reemplazar, es decir, ya no tengo que hacer esto, y ahora ya nada más voy a hacer redes sociales. No, no se trata de reemplazar, sino de adaptar. Y es de lo que vamos a estar hablando. Veamos este siguiente gráfico. Errores que cometen la mayoría de los novatos. El éxito para promover algo nunca ha consistido en simplemente poner una publicación de letras grandes, con fondo rojo, escribiendo al final, y si te interesa, mándame un inbox y ya. No sé si los has visto tú, pero es muy común hoy en día que lo veas que una persona que vende, no sé, perfumes, ¿no? Pone sus perfumes, pone los precios, mándame un inbox y te digo cómo comprarlos, ¿no? O una dieta o una compañía de viajes o de monedas o de lo que sea. Y no es como funciona. Y lo podemos ver, puedes ver, te voy a mostrar unos ejemplos. Son ejemplos que literalmente agarramos en las redes sociales para que pudieras ver lo que algunas personas hacen. Y cuando yo los veo, analizo ciertas cosas, como por ejemplo, veamos este que está aquí, este ejemplo de, obviamente les cambiamos el nombre, ¿verdad? Por privacidad, Mark Ignacio. Dices, buscas un multinivel de clase mundial para generar ingresos impresionantes, envíame un mensaje privado. Cuando tú analizas esto, y yo lo he visto, ve cuántas personas lo han visto. De entrada ahí a esa persona, ese anuncio, lo vieron 10 personas. Pues rico no se va a hacer con 10 personas. Y 8 personas le dieron like. Veamos el de al lado, el de Rosita. Dice, ¿quieres hacer dinero desde tu casa? Mejora tu manera de vivir, yo te ayudo, contáctame. Misma historia, ¿verdad? Unas cuantas visitas, nada más, y un like. Muchas veces esos likes que ves, si tú te metes a analizar, vamos a ver quién puso like, yo lo he hecho, y me doy cuenta que la persona que le puso like son los mismos que venden la misma cosa. O sea, están en la misma empresa y vieron su... ¡Ay, sí, sí! Y le dio like. No es un nuevo cliente, no es un nuevo prospecto. En otras palabras, no se lo llevó a cabo la meta de encontrar nuevos prospectos para vender el producto o el servicio que tienen. Veamos aquí un par más. Este que está aquí, donde simple y sencillamente, ¿verdad? ponen una simple foto, dice, únete a mi equipo por inbox y tendrás descuento. Dos likes. Contáctame por inbox, ahí sale el porfirio este. Cinco likes. ¿Sí ven? Simple y sencillamente, lo que están haciendo estas personas es quemando el mercado. Pues, vóntate a pensar, tienen un grupo de seguidores, de amigos, familiares que están en sus cuentas y continuamente están viendo cómo quieren empujar el vender un producto o un servicio y simple y sencillamente están fastidiando a sus amigos y familiares. Y no nada más es el negocio, también es otro tipo de publicaciones. Por ejemplo, yo tengo un amigo que a él le gusta mucho, pues, está muy involucrado en su religión, ¿verdad? Y todos los postings que pone es de su religión, ni siquiera los escribe, agarra una foto que vio de otros grupos en el que está metido y los pone y los pone y pone cinco, siete, diez de esos diarios. Entonces, llega un momento en que te satura porque ya sabes que una ni lo escribiste tú, dos, ahorita vamos a entrar en temas de la importancia de cómo se hace un mensaje, pero simple y sencillamente están quemando su mercado y cuando ya finalmente quieren hablar con la gente ya la gente no quiere escuchar. Muchas personas, muchas empresas lo hacen. A mí me ha tocado ver compañías que promueven algún producto que bombardean, bombardean en las redes sociales y están perdiendo, no sé, por decir algo, no sé, un café mágico y lo ves por todos lados y todas las personas, no sé, se lo mandan a quinientas, a mil personas, todos los santos días están repitiendo lo mismo, pero ponte a pensar que esas quinientas mil personas y hay otras mil personas que están metidas en el negocio haciendo lo mismo, pues ya son, ya quinientas por mil son quinientas mil y luego, es cuestión de tiempo, es cuestión de unos meses, a lo mejor uno o dos años cuando la compañía completamente está quemada, ya nadie quiere saber de esa empresa, ya la escucharon por todos lados. El problema que hay con eso es que la persona medio escuchó lo que vio en un post y que puedes poner en un post que explique toda la compañía o todos los beneficios del producto o de los ingredientes o de la ciencia que hay atrás de ahí, del producto o del plan de compensación, de los beneficios económicos que hay, no se puede explicar en un simple post o en un simple pequeño video, ese es el problema, entonces la gente está haciendo pedacitos y en su mente creen que ellos ya saben de qué se trata y ya no están abiertos a escuchar una presentación completa, por eso el modelo de negocios en el que estamos nunca va a cambiar, va a requerir contacto de persona a persona para que le expliques, pero estas personas no lo entienden, muchas empresas no lo entienden, entonces es un cuchillo de doble filo donde se terminan cortando. Bien, YouTube tampoco es una plataforma para anunciar para promover y tratar de reclutar gente para tu negocio, muchas personas lo hacen, a mí me ha tocado ver a una persona y me dicen oye Rafael, has escuchado de la compañía no sé, de multinivel XWZ y si no la he escuchado ¿sabes qué hago? Me voy a YouTube y ahí hay un montón de novatos de esa empresa que ya pusieron videos del plan de compensación, del producto y me entero de la compañía así de rápido, entonces ¿qué incentivo tengo yo de ir a una presentación si alguien me llega a invitar a ver la compañía XCW? Pues no voy, ¿por qué? porque ya asumí que ya sé, entonces si ven el gran error que hay al poner ese tipo de información en YouTube por ejemplo y mucha gente lo hace pensando que esa es la manera en como ellos van a tener a gente que va a ver el video y va a decir ah perfecto yo me interesa yo manejo YouTube y manejo Vimeo y otras plataformas pero mis videos trato de ponerles una contraseña para que lo vea la persona que quiero que lo vea y no se esté esparciendo la información yo necesito explicar mi negocio no saben ustedes la cantidad de personas que han entrado en mi negocio que me dijeron oye Rafael a mí alguien me habló de tu compañía oye pero no me lo explicaron como me lo explicaste tú yo no sabía que tenían esto y esto y esto y que esto funcionaba así que funcionaba sabes más la persona que me lo explicó si ven gracias a Dios esa persona tuvo la oportunidad de hablar conmigo y ver la explicación de mí y obviamente vieron la gran diferencia y decidieron inscribirse entonces un simple video en YouTube no lo puede hacer tampoco es una gran plataforma YouTube yo utilizo YouTube cuando no tienen idea tengo el otro día estaba viendo cuántos views han tenido la colección de videos que tengo ahí y son millones de personas que han visto mis videos en todo Centroamérica en Europa en otros lugares pero yo no baso mi negocio en eso es información genérica la que yo pongo ahí hay que tener cuidado con eso vemos esta una poderosa observación para usar el Internet quien quiera hacer su negocio exclusivamente por redes sociales corre el enorme riesgo de perder tiempo por horas y horas sin ser productivo ni un solo segundo así es muchas personas y yo los veo se le invierten tanto tiempo en la imagen del post que van a hacer o algunos que quieren grabar videitos para hacerse famosos llamándolo así y esto ocurre mucho con los jóvenes no me preocupa porque tampoco me va a preocupar pero pero si digo wow que pérdida de tiempo tienen ellos porque piensan es que si hago un video mi marca le llaman ellos branding es que yo estoy creando mi marca yo soy mi propio branding y pues seamos honestos o sea la realidad es esta hay personas que tienen la gran suerte porque es lo que es suerte de hacerse virales se hacen virales y si te haces viral pues ya la hiciste precisamente estaba leyendo un artículo de una persona que es un afroamericano moreno de ojos azules y el tipo es guapísimo y creció en un barrio donde hay mucho crimen y tal un día lo arrestan porque trae armas en su automóvil cuando te meten a la cárcel te dan lo que le llaman aquí el mugshot toman la foto y sales ahí en la foto el cuate era tan es tan guapo que cuando sale el mugshot la foto se hizo viral el cuate no sabía ni lo que era viral pero se hizo viral por todos lados de repente empieza a recibir en la cárcel miles de cartas de mujeres que todas quieren con él contratos para modelar o sea le llega de todo el cuate no sabe ni que onda pasa dos años en la cárcel sale de la cárcel lo contrata para ser modelo empieza a ser modelo en París en Milán por todos lados empieza a hacer películas o sea el tipo cambia su vida y se convierte en una superestrella se hizo viral ok tuvo suerte pues mira yo llevo 30 años haciendo esto ok y no me echo viral no hay necesidad de hacerte viral para ganar bien pero algunos ese es su sueño es que si hago mi postcard y le meten y le ponen y le ponen y le ponen esperando que a ver si algún día me hago viral y la relación y la realidad es esta los que se hacen viral se hacen viral rápido ok ponte a pensar Facebook ya existía una red social antes de Facebook ok se llamaba MySpace no se hizo viral Facebook se hizo viral y que ocurrió que convirtió en la red social más grande del planeta ok entonces no es por bajar el sueño a nadie pero si no te has hecho viral lo más seguro es que nunca te vas a hacer viral ok entonces mejor regresa a la realidad de que para que construir un negocio real vas a necesitar hacer otras cosas ok y te va a dar unos tips de que hacer y que no hacer entonces veamos aquí esto en la era digital el novato en este tipo de negocio siempre buscará atajos el novato siempre querrá trabajar para ganarlo menos para ganarlo más y atajos de este tipo son los que prometen como eficaces ciertos líderes mediante el uso de las redes sociales para promover su negocio así es hay ciertas personas que te van a querer vender a ti la idea de que te van a enseñar en cómo usar las redes sociales para ganar mucho dinero si tan solo vas al curso que ellos te ofrecen o si tan solo vas al seminario que ellos ofrecen o si tan solo compras lo que te quieren ellos ganan dinero vendiéndote la idea de que esa es la manera de cómo hacerlo pero como lo hablábamos hablado en la gráfica anterior muchas personas pierden el tiempo se les va el tiempo en lugar de estar haciendo cosas productivas para su negocio como lo puede ser a lo mejor ser llamadas telefónicas contactar a personas cara a cara o vía zoom ¿verdad? están tratando de a ver si hago un podcast o algo para hacerme viral y ya llegan miles de personas y ya mañana entonces hay personas que te van a vender eso no caigas en ese rol los novatos lo hacen porque todo el mundo quiere ganar la mayor cantidad de dinero posible haciendo lo menos posible veamos este otro gráfico sentido común es lo menos común quiero invitarte a que reflexiones con la siguiente lógica si las empresas algunas de ellas con gran poderío económico hubieran descubierto ya que sus negocios serían mucho más seguros sólidos y rentables a través de grabar un breve video o poniendo un post y enviándolo masivamente por Facebook o por YouTube ¿no crees que ellos ya hubieran hecho eso y ya lo hubieran subido a todas las plataformas digitales para así tener millones de clientes los que pudieran ver los videos de extraordinaria calidad que ellos pueden producir sin ningún problema o sea sentido común o sea si esa fuera la llave va a ser un pequeño video y ¡pum! con esto todo el mundo va a comprar mi producto o todo el mundo va a entrar a mi negocio pues entonces ¿para qué te quiere la empresa a ti? ¿para qué me quiere a mí? si ya lo pueden hacer ellos tienen más dinero que nosotros pueden contratar a un super artista pagarle varios millones de dólares seguramente les va a salir más barato que pagarnos a nosotros comisiones les pueden enviar directamente el producto a la casa a los clientes que lo compren pero no funciona así si bien eso funciona para marcas reconocidas por ejemplo Colgate contrata a una artista famosa que con unos dientes bonito colgate entonces la gente relaciona marca pero la marca ya es conocida Nike o Adidas les pagan millonadas ¿a quiénes? a los deportistas porque el deportista tiene un nombre ellos ya tienen una marca reconocida ahí es como funciona pero en nuestro negocio en el que tú y yo hacemos no funciona así por eso las compañías nos siguen necesitando a nosotros y por eso nosotros necesitamos seguir haciendo el trabajo de ir y promover nuestro negocio nuestro producto nuestro servicio porque eso no ha cambiado las redes sociales nos pueden ayudar pero repito no lo reemplazan y yo sé que a lo mejor ya ahorita puedes estar tú pensando híjole pues es que no es lo que yo quería escuchar yo quería que me dieras el secreto te estoy dando el secreto te estoy dando el secreto de cómo verdaderamente funciona ahora quieres ir y pagarle dinero a alguien que te diga que no te voy a enseñar cómo con tres diferentes posts que uses ya te vas a hacer viral adelante allá tú pero yo aquí te voy a hablar con la verdad y cómo lo he hecho yo y yo he ganado millones de dólares haciendo esto y utilizando redes sociales y no es como la mayoría de la gente te lo promueve y te lo quiere te lo quiere vender o convencer de que funciona veamos esto nosotros podemos aportar un valor incalculable a nuestra empresa las compañías nos necesitan a nosotros como humanos necesitan la confianza que específicamente nosotros inspiramos en nuestros conocidos los productos o servicios de nuestras compañías basan su éxito publicitario en la confianza que una persona deposita en otra que conoce así de sencillo es esto las empresas lo entienden que no hay nada más valioso que el que yo llegue con alguien que yo conozco y le diga mira prueba esto a mí me gusta hacer ejercicio si alguien llega y me pregunta oye qué proteína estás tomando o qué vitaminas esto o qué le puedo decir esto es lo que fue eso tiene un poder gigantesco más poderoso que un comercial por eso las empresas nos pagan a nosotros por eso tienen planes de compensación por referir clientes porque ese valor que aportamos a la compañía es incalculable para ellos entonces hay que utilizarlo y entenderlo que por eso estamos ahí y por eso la compañía existe con ese modelo de negocios si quieres usar las redes sociales te recomiendo lo siguiente abre una cuenta de facebook única y exclusivamente para tu negocio te recomiendo que sea un fanpage de esa manera no tienes límite de personas utiliza esta página como portal para darte a conocer muestra una imagen empresarial utiliza mensajes positivos y de inspiración no hables de tu empresa y no trates de reclutar a través de esta página entonces espero lo entiendas tienes que entender que quieres dividir tus redes sociales de diferentes maneras y ahorita prácticamente te voy a enseñar cómo hacerlo veamos esta gráfica que está aquí y bueno aquí puedes ver cómo están mis redes sociales cómo las manejo yo entonces tengo un fanpage no tiene límite ¿ok? donde cientos o millones de personas te pueden seguir a ti en facebook ok también en instagram ok pero en facebook yo manejo el fanpage y esa es de negocio ok y ahí es donde pongo mensajes de cosas del negocio todo lo que tenga que ver con mi negocio mensajes motivacionales videos etc ok cosas empresariales ya vemos así y luego está la otra ¿verdad? en donde esa es personal y esa es donde pues saco fotos de la familia que cuando vamos de vacaciones que no cosas privadas a mí muchísima gente me manda el famoso friend request a mi página personal y cuando recién empezaba en redes sociales pues yo aceptaba a la gente ¿verdad? pues hoy me están queriendo ser mi amigo qué mal onda que no seas amigo pues sin darme cuenta en cuestión de tiempo mi página ya está saturada nada más caen 5 mil se acabó ya no entra ni uno más y la mayoría ni los conozco ok entonces fue cuando empecé a entender todo eso y tuve que borrar y volver a empezar y hoy en día en mi página personal ahí nada más tengo amigos gente que yo conozco la mayoría de ellos el 99% de los conozco ok familiares cosas por el estilo todos los demás no los acepto o sea no es que no te acepten no es que no quieras ser tu amigo es que si me quieres seguir ahí está mi página que es mi fanpage no mi fanpage es Rafael Rojas ¿verdad? y la mía personal tiene otro nombre ¿ok? luego está la de Instagram obviamente y es ahí bueno la gente te sigue ahí tú ya no tienes control de quién te sigue o no y luego por ejemplo tengo mi página en YouTube mi canal en mi canal de YouTube ahí subo mis videos yo nunca los he promovido de que sígueme y suscríbete pero miles de personas se han suscrito para ver los videos que yo subo en YouTube ahora si tú ves mi cuenta de YouTube igual tengo mi cuenta de YouTube de negocio y en la personal donde saco videos con mis hijas y cosas privadas ese nadie sabe dónde está ese canal porque es privado ¿tiene sentido? los quieres separar lo que no quieres hacer y es terrible ver a una persona que está promoviendo su negocio y de repente sale la foto de sus niños corriendo o del perro espérate son dos cosas diferentes si lo que estás queriendo promover un negocio pues no te quiero ver en pijama en la mañana porque eres un empresario yo no creo que la gente que no eso son cosas privadas pues aprende a separar ¿ok? personal y negocios no los mezcles los dos toda la gente profesional lo hace mucha de la gente que tú sigues de los grandes profesionales tú ves su página de ellos y la de negocios es de negocios y la personal es la personal yo sigo algunos de ellos donde tienen su página personal que en Instagram por ejemplo y ahí sí ya ves cosas personales de ellos para eso es más como Instagram ¿ok? continuamos aquí no te conviertes en una molestia es importante de tantas sugerencias que te estoy dando esta es la más importante nunca anuncias tu compañía abiertamente la gente que ya haya oído de tu marca o de tu empresa si no tuvo buena experiencia hasta te eliminará de sus redes sociales podrás convertirte convertirte hasta en una molestia para la gente que te sigue en Facebook y lo mencioné anteriormente de que algunas personas se convierten en un fastidio verdadero porque están continuamente con lo mismo y lo mismo y lo mismo y yo no lo entiendo o sea la gente se fastidia de ver lo mismo de ver no sé la persona vende dieta si está con la dieta y la dieta y la dieta y que la foto de antes y la foto de después y que la dieta o sea aburre saturas a tus amigos a tus familiares y muchos de ellos o te borran o te ponen en silencio tú sabes que en las redes sociales tú puedes poner a alguien en silencio por mes o algo así para ¿sabes qué? para que no se den cuenta que ya te borraron de alguna manera aunque no te han borrado pero ya no ven nada de lo que pones yo sin lugar a dudas tengo a varios así en redes sociales ya me saturaron algunos amigos o familiares no te conviertas en esa persona ¿ok? como dice aquí en el siguiente gráfico crea relaciones con tus seguidores usa las redes sociales primero para sembrar una relación para conocer gente no para promover el negocio primero inicia una relación establece un sano y honesto contacto de amistad y luego con el tiempo abre la posibilidad de platicarle a alguna persona acerca de tu negocio muy sencillo o sea lo que quieres tú realmente hacer es usar las redes sociales para conocer personas yo lo hago ¿ok? me meto en grupos que me interesan veo postings comento inicio la relación y si veo que hay un clic empiezo a crear primero una relación espero me estés entendiendo o sea no se trata de yo agarro y lo puedes ver en mis redes sociales te invito a que veas mis redes sociales meten en mi página de Rafael Rojas y tú no vas a ver ahí jamás el producto mucha gente me dice oye ¿y tú qué empresa estás? ¿qué producto manejas? jamás verás un producto de los que yo promuevo jamás verás mi compañía ni siquiera el nombre de mi compañía y no es porque no esté orgulloso de ella es porque simple y sencillamente es la manera incorrecta de hacerlo ¿ok? entonces yo lo que hago es con uso las redes para conocer personas esa es la gran belleza la gran belleza que tienen las redes sociales para conocer gente ¿ok? bien las redes sociales son para conocer nuevos prospectos la gente solo va a hacer un negocio con la gente que conoce confía y que le cae bien el proceso de conocer gente a través de las redes sociales va a tomar tiempo no es instantáneo comienza con personas en tu ciudad para que cuando sea el momento correcto les puedas dar una presentación en persona así es o sea no te quieras lanzar o sea ¿de qué te sirve a ti conocer gente? vamos a decir en España si tu negocio no está en España tú no estás en España ni piensas ir a España ¿de qué te sirve? entonces o no sé vives en en la ciudad de México y estás haciendo amistades en Nueva York a menos que piensas ir a Nueva York ¿para qué lo haces? hazlo en tu área local ¿por qué? porque ahí puedes conocer a alguien haces click y ya que empieza una conversación después ¡hey! me caíste muy bien vamos a conocernos te invito a un café vamos a y ahí comienza todo ahí comienza esa relación recuerda primero creas la relación luego se hace la amistad y luego es el negocio esos son los pasos a seguir no al revés no es como todos lo que decía en un principio atajos no hay atajos ¿ok? crear la relación hacer la amistad y ya después sigue el negocio bien veamos aquí dice ¿cómo puedes usar ¿cómo puedes usar las redes sociales para encontrar prospectos? en lugar de que tú pongas anuncios en redes sociales ¿qué tal si te dedicas a conocer gente que está promocionando el negocio de ellos en redes sociales? hay muchos novatos y ahí es donde está la gran oportunidad de que la gente no sabe lo que te estoy enseñando yo a ti si tú te metes mira aquí te puse unos ejemplos vamos a verlos por ejemplo digamos que vendes productos para bajar de peso pues métete en grupos de bajar de peso hay un montón de grupos para bajar de peso y ahí ellos están cometiendo lo que te decía yo el error de poner ay mi dieta es la mejor del mundo ¿por qué? bla 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 ¿verdad? pues mandale un mensaje a esa persona y esa persona fascinada te va a contestar sí mira nuestra dieta es la mejor del planeta porque el doctor Memelowski bla 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 ah no me digas oye yo tengo un montón de familias y ahí comienza ¿qué? la relación y de ahí ¿qué vamos a hacer? pasarla a la amistad y de ahí ¿qué vamos a hacer? bueno ahora sí vamos a empezar a hablar de negocios es un proceso ¿qué? ¿qué tal si por ejemplo vendes algo para la salud? bueno busca grupos de salud y hay personas igual van a poner sus mensajes de lo que es la salud son grupos enteros donde hay decenas en algunos hay miles y miles de personas cada quien promoviendo su propio negocio y ahí puedes conocer a muchas personas si eres emprendedor pues busca grupos de emprendedores ahí hay un montón de personas promoviendo su negocio y créanmelo muchos de ellos no están ganando dinero están desesperados poniendo estos postings pensando que así es como van a encontrar gente y lo vas a ver rápidamente que los únicos que comentan o que le ponen likes son los de su misma compañía o otros de la competencia que le dicen que la de ellos se están haciendo guerra entre ellos y peleándose quién tiene la mejor compañía tú conócelos acuérdate los tres pasos creas una relación de ahí vengas a una amistad en donde ya conoces a la persona directamente mandándose mensajes directamente y de ahí ya puedes empezar a hablar un poco a lo mejor de negocios va por pasos hay muchos grupos tú puedes encontrar el grupo que más te llame la atención si eres de fitness si eres de lo que tú estés promoviendo busca grupos en redes sociales que programan algo similar a lo tuyo y ahí encontrarás miles y miles de personas que pueden estar interesados en lo que tú ofreces pero siempre siguiendo las reglas que te mencioné relación amistad luego negocios bien ahora aquí como vemos en el siguiente gráfico dice cómo iniciar una relación con nuevos prospectos bueno aquí te pongo varios pasos mándales un mensaje mostrando interés en ellos y en su proyecto cuando te respondan escucha con atención su propuesta conoce el por qué hacen lo que hacen pregúntenles qué es lo que más les gusta de lo que hacen qué es lo que más les gusta de su producto de su servicio de su negocio de lo que hagan ¿ok? conoce lo que a ellos les apasiona lo que les gusta lo que anhelan y cuáles son sus metas en otras palabras precalifica precalifica y precalifica precalificar es simple y sencillamente saber lo que la persona quiere busca necesita lo que no busca no quiere y no necesita si quieres aprender en precalificar que es un un verdadero tema importantísimo en nuestro negocio te invito a que visites mi página rafaelrojas.me y ahí hay videos que te enseñan en cómo precalificar eso es básico los novatos la mayoría no sabe precalificar se avienta al ruedo y luego se pregunta por qué nadie se inscribe entonces aprende a precalificar pero es como inicia la conversación el día de hoy ese no es el tema pero ahí hay videos que te pueden ayudar en mi página muy bien aquí sugerencias adicionales si ves que están anunciando un evento al que van a ir deseales suerte después del evento pregúntales cómo les fue y deja que te platiquen todos los detalles si fue su cumpleaños mándales un mensaje felicítalos si fue de vacaciones haz comentarios positivos de su viaje muestra un sincero interés en ellos mira a la gente le va a impactar más lo que realmente te interesas cuando te interesas por ellos no cuando tú traes una agenda y tú tienes tus ideas o tu porqué de conocerlos interésate verdaderamente en ellos y hazte esta pregunta cómo puede mejorar mi empresa cómo puede mejorar mi producto o mi servicio la vida de esta persona hazte esa pregunta esa es la primera pregunta que tenemos que hacer ahora ve este siguiente gráfico es importante el conocer nuevos prospectos es como el romance el romance toma tiempo ¿verdad? conoces a la persona hay que darse tiempo platicar conocer a la persona y ustedes conocen a ti hay una salida luego una siguiente salida y van haciendo ese amor por esa persona en los negocios es igual queremos crear ese romance empresarial para poder llevar a la persona al lugar que los queremos llevar bien una vez que ya existe confianza con tu prospecto invítalos a tomar un café allá es donde empieza a conocerlos en persona durante la reunión escucha, escucha, escucha si te preguntan a qué te dedicas no le trates a dar toda una presentación en ese momento si te quiere vender un licuado o unas vitaminas cómpraselas si te quiere reclutar dile que lo quieres pensar que luego no te dejes caer tan fácil es romance acuérdate date a querer un poco pero realmente quieres conocer a la persona ahora te quiero hablar de 20 20 ahora sí que cosas que no quieres hacer veamos este gráfico 20 estrategias que yo he utilizado para tener éxito promeniendo las redes sociales como de los errores se aprende comencemos enumerando los más habituales que yo he visto lo haremos agrupándonos tres grupos el lenguaje el contenido y la interacción con los usuarios aquí me voy a ir seguidito enfócate en los gráficos porque realmente aquí lo vas a entender todo fácilmente muy bien número uno ser demasiado informal cuando somos demasiado informal nunca olvides lo profesional utilizando un lenguaje informal como si estuvieras tratando con amigos ok puedes ser cordial sin dejar de ser profesional evita mensajes que contengan los siguientes elementos muchas abreviaciones el exceso de exclamaciones y el exceso de emoticonos de los monitos que ponen ahí hay gente que o sea no quieres llenar tus mensajes de esos y saturarlos ¿por qué? porque eso lo hace que te conviertas en alguien muy informal ok número dos ser demasiado correcto o sea irnos al otro puesto ser demasiado correcto y frío el otro lado de la balanza está el ser demasiado corporativo intenta conectar con el estado de ánimo de la audiencia y crear diálogos con ella en las redes sociales ok entonces no sea ni muy ni muy casual pero tampoco muy frío número tres no respetar las reglas de ortografía es importantísimo escribir correctamente y sin faltas de ortografía así que ayúdate de correctores ortográficos y de profesionales si es necesario miren a mí me ha tocado ver mensajes bonitos yo lo he hecho también en un principio y pones un súper mensaje y los comentarios le faltó el acento no pues muy exitoso no fue a la escuela no pues que es un burro la gente va a ver siempre el detalle tristemente lo negativo y lo último que quieres es que se enfoquen en eso entonces hoy en día existen muchos correctores de ortografía utiliza alguno de ellos número cuatro olvidar el objetivo ver grana muchas veces veo en facebook actualizaciones de estatus larguísimas en las que no sabemos muy bien de qué habla la persona fija el objetivo de tu mensaje si es presentar un producto anunciar un descuento o introducir alguna novedad si no hay nada peor yo eso lo veo que empiezas a leer y no hombre cuando empiezas a ver que se aventaron todo un pergamino no lo leo y créemelo la mayoría de la gente no lo va a leer entonces no te vientes a escribir un pergamino y estás todo motivado escribiendo porque la realidad es que la única la persona que lo va a leer a lo mejor va a ser uno o dos la mayoría no va a leer y perdiste tu tiempo escribiendo cosas 4 5 tienes que ser breve brevedad y sencillez ante todo a todos nos gusta sacar nuestra parte más creativa cuando escribimos sin embargo recuerda que la brevedad y la sencillez deben de predominar en tu mensaje por motivos de efectividad intenta crear un mensaje atractivo y que llegue a la audiencia recuerda también que las redes sociales tal vez no son el mejor lugar para tratar temas de profundidad en ese caso es mejor hacerlo a través de un blog o un sitio web y es prácticamente a lo que me refiero o sea no quieres escribir cartas larguísimas ahí porque andas inspirado no es el lugar correcto mejor tiene un website tiene un blog hay otros lugares donde tú lo puedes hacer bien número 6 no adaptar tu contenido a cada red social está claro que cada red social tiene sus características tanto de forma de cómo hacer llegar tus mensajes como en el público que agrupan y en la interacción que sea Facebook no es igual que Twitter y tampoco es igual que Instagram entonces quieres adaptarte al tipo de mensaje basado en el tipo de red social que vas a estar utilizando número 7 no contestar a tus usuarios recuerda que se trata de crear relaciones así que si te preguntan algo por favor contesta contesta siempre es algo básico en las redes sociales y en la vida en general darás una imagen de atención y cercanía a tu público está comprobado que si lo haces a la mayor brevedad posible la valorización del cliente hacia ti va a crecer no hay nada peor que le escribas a alguien y nadie te conteste bueno de la misma manera si alguien te escribe y no les contestas igual se van a sentir ellos número 8 olvidarte de las redes sociales es algo que ocurre a menudo comenzamos siendo regulares en nuestra presencia en las redes sociales y después debido a la falta de tiempo falta de resultados u otros motivos nos olvidamos de ellas y nuestros perfiles se quedan paralizados ¿por qué? el cliente que encuentre nuestro perfil en las redes sociales y vea que no se ha actualizado desde hace 3 meses por ejemplo automáticamente nos desecharán porque verán que no estamos activos así es si tú ves que el último mensaje lo puso hace 4 meses ya esa persona ya ni lo pelas porque sabes que no está enfocado en su red social número 9 lo opuesto actualizar demasiado puede tomarse como spam y acabas haciéndote invisible igual no cabe duda de que es necesario hacerse notar en las redes sociales pero no por ello tenemos que estar continuamente lanzando información si lo hacemos podemos lograr el efecto contrario al que deseamos en otras palabras volvernos invisibles la repetición constante de un mensaje hace que pierdas su fuerza y acabes siendo ignorado y tratado como spam si te ven todo el tiempo estás duro y dale o sea ya contigo ya pasan y ya le dan con el dedo porque ya dice nada otra vez con lo mismo entonces tienes que mantener ese balance número 10 publicar solo un tipo de contenido eres de los que solo publica fotos con actualizaciones sobre tus presentaciones de negocio o fotos con puros textos motivacionales aquí otro gran error en las redes sociales que debes evitar tus seguidores esperan algo más de ti que simplemente el mismo contenido cada día ellos quieren que les des algo diferente algo que los haga reír que los informe quieres darle vida quieres echarle la sal al guisado para que le dé sabor no lo mismo ahí te puso aquí en la página lo puedes ver unos que nada más te ponen puro mensajes de éxito y lo peor aún ni siquiera los inscribieron ellos o sea agarran la foto de un lado y la ponen en su muro agarran la foto en el muro espérate o sea eso no me dice nada de ti no me habla de quién eres qué te gusta qué no te gusta o sea no tiene fuerza podrá estar muy bonito el mensaje pero no tiene fuerza pasas a ser invisible ya dicen nada otra vez con sus mismos mensajes de lo mismo no caigas en ese error número 11 calidad contra calidad no es una cuestión de cantidad de nada te sirve tener miles de seguidores o fans si a ninguno les interesa tu actividad o tus actualizaciones debes dirigirte a tu público objetivo y capta su atención tu objetivo es ser relevante en un objetivo concreto y no batir ningún récord de fans ya que no te serviría de nada mira yo no cuento eso en facebook creo que tengo como 70 y tantos mil seguidores en mi canal de youtube no sé 40 o 50 mil yo no me fijo en nada de eso porque de nada me sirve eso si no hay interacción conmigo de nada sirve y algunas personas tienen ese cometen ese gran error de pensar que se trata de ver quien tiene más fans ok créemelo a menos de que tengas un millón para arriba de fans realmente no va a tener gran impacto ok te lo digo por experiencia propia ok número 12 hacer spam a los usuarios nadie quiere una publicidad que no ha solicitado enviar repetidas veces la misma información comentando en tus publicaciones los servicios de tu empresa solo logrará que muchos de tus seguidores dejen de serlo hay que tener claro el objetivo para dar la mejor información al prospecto ok entonces no no hagas spam ok porque ese es otro gran error de estar recuerda es la red social de ellos nos están viendo también ellos entonces no caigas no caigas en ese gran gran error número 13 no elegir la red social adecuada para ti cada persona según sus gustos e intereses tiene una cuenta o red social distinta donde está más activo que la otra por ejemplo las mujeres utilizan más plataformas como Instagram o Pinterest para ver y descubrir productos relacionados con la moda la belleza y otros artículos que les interesan en cambio los hombres participan más en sitios como Facebook e Instagram para enterarse de las últimas novedades sobre aquellos que les gusta por eso debes elegir la red social más adecuada para tus prospectos ok y en el tema de esto llegamos al 14 tratar de estar en todas no quieres estar en todas las redes sociales ok porque porque a veces creemos que debemos estar en todas ellas pero en realidad no es así si eres un emprendedor lo más seguro es que a ti mismo seas que tú mismo seas quien manejes estos perfiles al final te volverás loco tratando de mantenerlos todos actualizados y teniendo que contestar a los usuarios que están en cada una de estas plataformas mi consejo es que no intentes tener presencia en todos estos sitios y que solo abras un perfil o dos en algunas de estas redes sociales porque si no te va a ocurrir lo que hablé en un principio vas a caer en perder horas y horas y horas tratando de poner contenido contestar mensajes y en qué momento estás generando ingresos si estás en ventas a qué hora estás haciendo una venta si estás en reclutamiento a qué hora estás reclutando a alguien tu empresa no te paga por poner postings te paga por generar ventas te pagan comisiones basadas en volumen de ventas o en inscripciones o lo que sea entonces qué onda con eso eso no se refleja con manejando redes sociales todo el día ok y es algo que hablé en un principio número 15 frecuencia de contenido esto es lo que he aprendido de gente muy profesional que son muy exitosos en las redes normalmente en facebook una actualización por día instagram de entre 2 a 3 nuevas fotos cada semana twitter de 2 a 5 tweets por día más chiquito o bueno ya lo puedes ver ¿no? snapchat uno por día en google una aplicación por día videos uno a la semana ok entonces prácticamente no quieres hacer 5 no sé en facebook todos los días vas a saturar los que están en facebook entonces cada red social se maneja de diferentes maneras maneja tu contenido igual número 16 debes tener una estrategia definida antes de empezar a publicar como un loco fotos o enlaces a perfiles debes preguntarte qué es lo que quieres conseguir con ese mensaje ok debes tener muy claro qué deseas lograr quieres conocer más prospectos para tu negocio o quieres tener más seguidores para convertirlos en tus clientes o quieres darte a conocer o quieres presentar una mejor atención a tus prospectos ahí es donde tú quieres ¿cuál es tu objetivo? antes de hacer algo siempre debes de saber cuál es mi objetivo sobre esto que voy a hacer el día de hoy o en este momento no nada más en redes sociales en todo lo que hagas en la vida ¿cuál es mi objetivo? ¿cuál es mi meta final? bien número 17 preocuparte más por los me gustas o los famosos like que por la interacción a veces 100 o 1000 likes no sirven tanto si no hay ninguna interacción unos cuantos comentarios positivos valen más que 1000 me gustan o 1000 likes no te conviertas en un adicto de los likes o de los me gustas enfócate en la importancia de los comentarios que generan tus publicaciones esa es la manera correcta de saber si tus publicaciones están teniendo el impacto que deseas recuerda no es una cuestión de cantidad sino de calidad de nada te sirve tener miles de seguidores o fans si a ninguno de ellos les interesan tus actualizaciones ahí se define prácticamente lo que he venido hablando durante toda esta esta conferencia ¿de qué te sirve tener 400 likes? si en tu negocio en el que estás no generaste ni una sola venta nadie se inscribió ¿de qué te sirvieron los 1000 likes? o sea perdón no quiero ser muy frío no quiero ser muy duro no quiero ser grosero pero tengo que ser realista en el mundo de los ingresos de los negocios de las ganancias de las utilidades ahí es donde se refleja todo y los likes de nada sirven yo he puesto likes he puesto videos en donde tiene a lo mejor miles y miles y miles de personas que lo han visto pero a mí no me interesan los miles o decenas de miles es más hay unos de ellos que tienen más de un millón dos millones de views que han visto un video un millón de veces no me interesa eso me interesa cuánta gente salió de ahí para mi negocio cuántas inscripciones tuve cuántas personas me contactaron cuántas personas iniciamos una relación que eventualmente se convirtió en alguien que entró en mi negocio que después se convirtió en ganancia si viste el proceso porque de nada sirve tener miles de views y no lo puedo convertir en dinero entonces no caigas en ese gran error y ese es el gran error que muchas personas tienen ponen un post y la otra mañana están viendo cuántos likes ya ya llevo 7 o ya llevo 70 este fue buenísimo porque tengo 140 likes y cuántos de esos te contactaron y finalmente compraron tu producto tu servicio tu negocio lo que fuese número 18 evita el yoísmo el yoísmo o lo que es lo mismo siempre hablar de uno mismo y ser un vanidoso spammer no estás cansado de aquellos que solo se hacen autopublicidad que publican solo contenido de ellos mismos estas personas solo utilizan su portal para poner puros selfies de su vida cotidiana o de sus salidas a comer o la diversión con sus amigos lo que estas personas no entienden es que está bien hacer estas publicaciones pero en su página familiar no en su página de negocios y eso es importantísimo mira no hay nada malo componer tus actividades pero no la de negocios y eso lo hablé anteriormente hay que saber dividir porque la gente no quiere verte en la mañana cuando te levantas despeinado y estás jugando con tu perrito la gente que te ve como un empresario ok ellos quieren ver más cosas de negocios cosas que les llame la atención a ellos por cual te siguen a ti pero por el otro lado verdad yo por ejemplo en mis páginas de negocios no saco nada de mis hijos no saco nada de mis actividades personales llamémosle así entonces no me malentiendas está bien poner fotos de la comida si quieres pero en tu página personal por eso debes de tener dos tipos de páginas número 19 no cuidar la estética en tus perfiles parece mentira pero no cuidar la imagen o imágenes del perfil en las diversas redes sociales es un error que se ve más de lo que parece cuidar la imagen tener una misma imagen de perfil así como en las cabeceras es importante también para tu branding no puedes poner una imagen de tu perfil en Instagram y otra en Facebook o las fotos que sean de mala calidad o de un contenido inapropiado recuerda que si no te conocen el perfil en las redes sociales es la primera impresión que se llevan de ti por eso debes de cuidarla no hay nada peor que una mala foto tomada en un perfil de alguien caray hoy en día con un celular te tomas una una buena foto puedes usar un filtro a mí no hay dile a un niño de cuatro años te enseñan cómo hacerlo si no sabes y peor aún los que ni siquiera a eso llegan a mí me toca a veces que me mandan mensajes voy al perfil de la persona y hay un perro de perfil felicidades por tu perrito a mí me encanta yo tengo varios pero tú no eres el perro te quiero conocer a ti como persona o poner una flor o poner una montaña a mí está bien poner esas fotos si te gusta eso pero ese no te refleja a ti como persona y más si eres un empresario ok y no se diga aún si vendes no sé una dieta no quieres poner tu dieta ahí ese es el gran error que cometen muchos sé profesional una buena foto tuya que hable de ti que represente quién eres siempre va a ser de beneficio y bueno esto nos lleva ya al final las reglas para tener éxito no han cambiado el sólido éxito en los negocios es proponerle a alguien a alguien conocido y dialogando en persona con él viéndolo a los ojos o a través de un zoom pero viendo a esta persona le puedes mostrar tu producto o servicio ese ha sido es y será el éxito en los negocios como el nuestro no hay atajos en algunos casos existirán excepciones a este requisito este requisito del contacto humano de sentarse a dialogar rodilla a rodilla cuando se tiene a un prospecto a cientos de kilómetros o a miles de kilómetros de distancia allí es donde la era digital donde plataformas como esta nos permiten acercarnos nos permiten estar con la persona y viéndolos cara a cara podemos mostrarle nuestro producto o su servicio pero recuerda como habíamos mencionado quieres crear esas relaciones lo cual nos lleva a esta conclusión en donde hablamos de las redes sociales son poderosas si las sabemos utilizar podemos utilizar las redes sociales para encontrar prospectos calificados que pueden interesarse en nuestro negocio o nuestro producto no queremos utilizar las redes sociales para quemar nuestro negocio y a nuestros contactos primero debemos desarrollar relaciones antes de hacer propuestas de negocio el romance es un proceso que toma tiempo pero vale la pena si existiera un video o un post que reclutara a la gente automáticamente las empresas no nos necesitarían a nosotros y creo que eso ha quedado claro el día de hoy mira hay mucha información que podríamos cubrir pero por cuestión tiempo no podemos pasar cuatro horas en un zoom si quieres tener mayor información y aprender más yo he creado mi página la puedes visitar rafaelrojas.me y ahí podrás descargar varios de mis libros en donde entro en detalle en las diferentes áreas de nuestro negocio mis libros son gratuitos yo no vendo mis libros son absolutamente gratis también tengo una colección de videos que te enseñan de diferentes cosas diferentes áreas de nuestro negocio que te pueden ayudar a ti y le pueden ayudar a tu organización y están ahí para que tú los uses y te beneficies de ellos yo no gano dinero de eso mi dinero viene del negocio que yo promuevo de los productos que yo promuevo no viene de vender material lo hago simplemente por compartir con la comunidad y también porque hay veces que hay personas que a lo mejor ya no están a gusto en donde están no están viendo los resultados que esperaban a lo mejor no trabajan con un mentor que tiene experiencia y créemelo si trabajas con alguien que no tiene el éxito que tú quieres tener pues es como pedirle a un ciego que te ayude a cruzar la calle simple y sencillamente no va a poder si tú buscas a alguien con quien trabajar estás buscando un mentor que te enseñe y te tome de la mano y te lleve al camino del éxito a la meta final que tú estás buscando y estás buscando a un líder y estás en serio en cambiar tu vida te invito a que me mandes un mensaje privado te invito a que presiones donde quiera que salga en la pantalla el botón donde puedes registrar y vas a llenar un pequeño cuestionario en donde queremos nada más saber prácticamente quién eres y dónde vives y a qué horas te podemos llamar y alguien en mi oficina te va a dar una llamada para poder concretar una llamada en privado conmigo y podamos platicar y ver si a lo mejor tú y yo podemos trabajar y hacer equipo juntos ahora por el otro lado si es una persona que estás feliz contento en donde estás bueno igual te invito a que vayas a mi página y veas todo este material que hay porque te va a ayudar a que te sigas superando como líder y te invito a que te sigas continuando conectando a estos entrenamientos y estos videos que hago con toda la intención de simple sencillamente ayudar a personas como tú a alcanzar el éxito otra vez gracias por conectarte que Dios te bendiga y espero verte en un próximo entrenamiento gracias hasta la próxima